Nuestra finca de olivares en el corazón de Sierra Mágina. Es una plantación tradicional de olivos picuales, olivos centenarios que se encuentran. Es una plantación tradicional de olivos centenarios que se encuentran. En esta campaña, la meteorología nos está ayudando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El proceso de elaboración de nuestros aceites empieza en el pato, en la recepción del fruto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!